La vocación surge de ese roce de niños con los franciscanos allá en el vicariato de Camiri. Allá en ese tiempo no había dioses sanos, no había jesuitas. Solamente yo vi este hábito franciscano y de niño yo veía de lejos a ellos cómo trabajaban, cómo viajaban y me encontraba por los campos y haciendo esa labor. Ya cuando salí a Chiller tuve más cercanía y a invitación de ellos surge esa vocación más decisiva. Y yo tengo la dicha de, como muchos de mis hermanos, de heredar aquello que dejaron mis hermanos franciscanos. Claro, en otros tiempos más con grandes incomodidades, grandes desafíos. Hoy con la tecnología, los medios de comunicación, el transporte ha mejorado este trabajo misionero. Pese a eso, yo por ejemplo estoy en la Amazonía, tenemos temporadas muy difíciles de llegar. Mucha dificultad para llegar y poblaciones inmensas de indígenas, de pueblos originarios y con raíces profundas de la fe católica. Eso yo puedo evidenciar porque yo vivo allá, trabajo allá. Y otra cosa, que hace años allá los franciscanos eran numerosos. Hoy día estamos casi en cada parroquia, yo franciscano debía vivir en comunidad, yo vivo solo. Y así en muchas otras parroquias se repite. Por eso ahora este encuentro que hay aquí se va a replantear, se va a redefinir, se va a rediseñar la presencia franciscana en los vicariatos sobre todo. Yo estoy orgulloso de trabajar en vicariatos porque eso se hace yo, evangelizar en los campos, en los pueblos pequeños.